¡Aquí empieza la serie de Star Fox 64! Por eso te recordas, vale, que tengo un nuevo mando, vale, que estoy utilizando un nuevo mando, chicos. Que el otro ya... no soporta tanta de eso, vale. El otro, ya sabes, el mando ese solo pasa así, pum, se cayó y pum, va, toma ya. Y el señor está jugando a ti Animal Clones, es que madre mía, tío, que mando más porquería, te lo juro. No lo compréis. A ver, que este mando necesita cargar todo el día, vale, chicos. ¡Tú, fuera! Eso es lo que está diciendo, tío, el mono ese. Aquí está, el pro James Cole. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Ese cuando se iba a morir, tío, te juro que estaba diciendo... ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Ay, tío, madre mía! Peppy, bueno, vale, esto lo que está diciendo aquí es básicamente que habían cogido a los tres, al Peppy, al Pigma y al otro. El Pigma se fue del grupo este, vale, y se fue con los malos, al Fox lo mataron y al Peppy logró escapar. Punto. Ya está, y ahora necesitan la ayuda de este porque han entrado en una guerra, ha declarado la guerra el mono ese, vale, ha declarado la guerra en el Lylat System este. Y pues ya está. Ahora vamos a ver, vamos a luchar en la guerra, vale, chicos. Aquí, para quienes, cuando veáis ya, la siguiente vez que veáis, guerras en televisiones o cosas así, recordad, vale, que todo es igual que esto, que en Star Fox. Mira, tengo ahí, creo, que se puede ir para los dos, vale, esto es todo, depende de lo que haga, vale, sea de un lado u otro. Venga, tú eres la única esperanza en nuestro mundo, así, voy a ser lo mejor, Andros, estos no me van a quitar del camino, bro, vamos, Cornelia Army Force. Vale, chicos, recuerda que ahora somos pros, mirad ahora, que bien, tío, como se van, estos no están aquí. Abrid las alas, hijos de... Dios, mirad como abren las alas. Pam, 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 Dios, tío, que música, en serio, tío, se me está encogiendo el corazón. Check your G-Diffuser System, chequead vuestros G-Diffusers. Falco está aquí, estoy bien, con... Pepe está aquí, hola, internautas, todo está yendo perfecto. NAR, Sleepy está aquí, NAR, estoy bien. Venga, chicos, están todos bien. Vale, vamos adelante, vamos, rock and roll. Chicos, pues venga, Cornelia Force Army, oye, vamos, a ver, vamos. Tan lindo de mí, tío. Mira, dos a la vez, estamos en el agua, esto es como ir por el Pacífico, te lo juro, tío. Y luchar contra un avión de las Fuerzas Armadas, tío. Ay, 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 ay. Oh, oh, mira, ¿qué es esto? ¡Sleepy! Mira el buggy, what? ¡Ey! Ande, ya vete a todo por saco. ¡Gracias, Fox! Pensé que me mataba... Madre mía, tío, si eso es una porqueta, tío. Es que para qué traen a Pepe, tío, te lo juro. Vais a ver como Pepe un pesado, un pesado, tío. Devenían de darle un... Vamos, la cabeza, ya. Tío, dejarle en el suelo tirado, te lo juro. Mira qué pro soy yo. A ver, Falco, como te... Intenten matar a ti, te juro que... ¡Mirad! Esto, recordad que es toda de mi vida. Sí, ya lo sabemos. A ver, voy a contar un secreto, ¿vale? Es que aquí... Ahora nos va a aparecer un sitio en el que vamos a tener que pasar por aquí. Y va a haber una de estos, de esos amarillos. ¡Guau! Mirad, ahí está. Otro, necesitamos otro más. Solo uno más. Mirad como esto. ¡Oh! ¡Guau! ¿Eh? Mirad esto, esto. ¡Oh, yes! Mirad, mirad como nos está subiendo la vida. ¿Habéis visto? Ahora vamos a tener esto ahora para siempre. Ya se vamos a llenar todo de que se llene. ¡Así! ¡Así! ¡Así la barra! ¡Que si! ¡Que si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Que te los quites tú de encima! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Que Fox se vuelve loco, tío! ¡Mirad ahí que hay! ¡Mirad! ¿Lo veis? ¿Qué hay? ¡Otro ring! ¡Pues tengo ya dos! ¡No! ¡Ahora viene! ¡No, vale! Pero que está a punto de irse a tomado porza. ¿Pad' el Peppy? ¿ Programmio podría ser el trate? ¡Mirad! ¡Lo veis ahí? ¡No! ¡ hiç! Vale, esperemos que aquí haya Otro anillo de su amarillo y nos riamos Todos, te lo juro Tío Vale, a ver Así Oh yes Oh yes Que te calles Sleepy Vos Tenemos ahí todo el deshomeado Ahora voy a hacer así Quiero que me dejéis de dispararme ya, güey Anda, toma niña Ay, ay, mi pierna Tranquilo Que ya está aquí Perfecto Estoy Dios Dios ¿Qué le hemos hecho, chicos? ¿Qué le hemos hecho? Madre mía Madre mía Pues ahí vamos todos en el equipo Starfax Misión número uno Completada Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun